Sexóloga, la primera cita, los hombres son súper carnales. Es poco creíble que digan que no quieren tener sexo la primera vez. O sea, si pinta, les va a pintar. Hola, 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 señoras y señores. Bienvenidos a Flechazo Amor Oculto. Y hoy tenemos la verdad un programa increíble, un programa hermoso, porque espero no quedar dibujado ni modelando ni arbitrando. Espero no también terminar en una clínica. Yo sé por qué te digo que te parece si ya mismo vamos a conocerlos a ellos. Hoy tenemos un programa de tres por uno. Tres caballeros vienen a conquistar a una señorita y una señorita tiene que conquistar a un caballero para llegar al sillón del amor. ¿Y quién te dice darse un beso y llevarse ese valor de beso en pesos? Bueno, muy bien, señores y señores, comenzamos. Bienvenidos, Javier. Trabaja haciendo dibujos animados. Le cuesta confiar en las personas. Su ex, escuchá muy bien, lo engañó. ¿Es verdad esto? Pará, a ver, su ex lo engañó con su mejor amigo. Y una pareja espera que lo haga reír en la cola del supermercado. La persona que vengo a buscar tiene que ser predispuesta, divertida. Bueno, Javier, bienvenido. Está haciendo su primera elección importante en el programa. Elijo mitad porque me parece copado compartir el premio. Si yo llego al final y la otra persona elige quedarse con todo, sería un garrón. Pero estoy preparado porque son cosas que pueden pasar. Vamos a seguir presentándolo. ¡Ah, bienvenido, Tomás! ¡Eres modelo! ¡Claro que sí! Y elijo mitad. No sé, me parece que está bueno compartir. Le tiene terror a los payasos. En la primera cita se comenzó. Y a su abuela comida. Antes de ser infiel, prefiero contar la relación. El amor de su vida es su perro Nieves. ¿Por qué los payasos? ¿Qué te dan miedo de los payasos? De muy chiquito, que me traumaron con la película de It. ¡Uy, esa película! Sí, tenía cuatro años yendo a la película, quedé retraumado. Ahora, ¿vos viste la versión antigua? Claro. Gracias. Con opinión fija no hay problema. Con opinión. Porque hoy justo tenemos de invitado a... Bueno, no, no. Esperemos sacarte ese temor. A ver, para... Solamente le voy a decir esto a nuestra invitada, que tiene que conquistar a uno de nuestros caballeros. ¿Usted le tiene terror a los payasos? No, para nada. Ahí está, listo. Suficiente. Vamos al próximo, Federico. Bienvenido, papá. Ahí está, Federico. Es árbitro profesional de fútbol. Y estudia abogacía. Escuchá, no soporta a las mujeres interesadas, ¿eh? Y prefiere una buena charla antes que una buena noche de intimidad. Pongo todo porque la verdad que si ella está interesada en mí, no le importa si yo me gano el premio. En todo caso, en una segunda cita lo podemos compartir mejor. El día de hoy está con nosotros Fiorella. Fiorella, bienvenida. Mamucha hermosa. Ella trabaja en una clínica y estudia psicología. No cree en el amor a primera vista. Busca una persona con la cual pueda conectarse desde lo intelectual. ¿Sus exigencias? Mmm, pregunta, señor y señores. Ella está buscando un hombre que sea sano. Que vaya a terapia y que no tenga hijos. Vengo a flechazo por el show. La fama, la plata. Necesito plata. ¿Cómo andás, Fiorella? Todo bien, todo bien. Cuando decís que estás buscando un hombre sano, ¿a qué te referís? ¿Cuándo qué? Cuando decís que estás buscando un hombre sano. Por lo menos que vaya a terapia. ¿Y qué es eso? Elijo todo porque ya compartí demasiado. Hoy vengo por mí. Ahí está. Mica, bienvenida. Mica, bienvenida, Mica. Ay, me encanta este tema. Hola, Dari. ¿Cómo estás? Un placer tenerte de vuelta, la verdad. Ay, qué hermoso. Yo feliz. Nos ha sacado las dudas a todos. No, no, no. Escuchame. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Y quiero contarte que tu... Vos viste, disculpame, Mica. ¿Vos viste la música que te ponen? A mí no me ponen esa música. Es mi canción preferida. A mí me encanta. A mí no me ponen esa música. Es para bailar un lento, ¿viste? Cómo los amo, los amo. Los quiero tanto. Disculpame, Mica, decime. Bueno, Dari, como te decía, hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Y te invito a que veamos este regalo hermoso que te hizo tu producción. ¿Ah, es un regalo? ¿Cómo que un regalo? ¿Qué pasó? Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo estás? Te amamos, te amamos. Feliz cumpleaños. Nada, vos sabés que nos encanta compartir tiempo con vos. Ahora no te estamos viendo mucho porque, bueno, estás trabajando un montón. Tío, te amamos un montón. Sobrina, mi sobrino. Que mando para yo. Feliz cumpleaños. Y nada, por más que yo no te demuestre mucho cariño, porque cada vez que soy un adolescente, sabés que te amo con todo mi corazón. Hola, tío. Feliz cumpleaños. Soy el mejor amigo del mundo. Con esto al Fortnite. Me pareció que jugar conmigo en la tamborina, en la pileta. Aunque ya sos un poco bien. Te amamos, tío. Te amo. Te amo. Feliz cumple, pasala hermoso siempre. Feliz día. Que hoy te cumplan todos los deseos de tu corazón. Que celebres este día con mucha alegría y que todos tus éxitos que estás teniendo ahora, disfrutalos, mi amor. Disfrutalos. Te mandamos un fuerte abrazo y beso. Siempre estaremos contigo. En las buenas y en las malas. Te amamos. Fuerza. Vamos, Darío. ¿Qué no te puedo decir que ya te digo todos los días? Estoy feliz de estar acá en Argentina y poder estar compartiendo todos los días con vos. Sabés que me pone muy feliz verte feliz. Así que te deseo lo mejor. Y brindo hoy por vos, por más momentos juntos, y que tengas un hermoso día porque te lo mereces. Porque sos el más bueno de todos. Creo que no hay una persona que no te conozca que no diga lo mismo. Te quiero, te amo. Sabés que sos mi hermano, mi amigo, como siempre te digo. Así que te mando un muy feliz cumpleaños. Te amo. Muchas gracias. Muy amable. Oh, mirá, gracias. Antes de que te apague la vela, tenés que soplar. Tengo que soplar la vela y voy a pedir mis tres deseos. Pido mis tres deseos. Mirá, voy a decir el primero. Pero espero que hoy los muchachos se vayan con un flechazo. Vamos todavía. El segundo me lo guardo. Y el tercero es dar gracias a Dios por la familia que tengo. Los amo. Gracias, Encirio Mica, por el mensaje. Gracias a la producción hermosa que tengo. Muchas gracias a los muchachos que laburan con nosotros todo el tiempo. La verdad, a todos. Este programa se podría hacer un poquito más abajo, porque no soy tan alto. Pero la verdad que gracias a todos. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Un plazo. Me sorprendieron, Encirio. Polito, Topo. Hermoso, gracias, Encirio. A todos, a todos. No voy a llorar. No lo van a lograr, porque tenemos un programa por delante. Voy a soplarla. Ahí está. A la una, a las dos y a las... ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. No, 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 qué lindo. Escucharon un mensaje de la familia. Ayer fue mi cumpleaños. Hoy los festejamos acá, la verdad. Gracias. Cumplo 22 años, ¿eh? 22 años. Yo cumplo todos los días. Si vos querés venir a participar acá en el chat, ya sabés, mandanos un WhatsApp al 112242-2048, que te esperamos con los flechazos abiertos. Che, bárbaro. Gracias por venir a mi cumpleaños, muchachos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, en serio, muy amable. Y vos, Fiorella, dale, vos también, che. Bueno, vamos a ustedes. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, muy amable. Vamos a arrancar con el programa de hoy. La verdad que empezamos con muchas sorpresas lindas, hermosas. Les mando un beso enorme a toda la familia. Pero ahora vamos a ver a ellos. Ellos son los protagonistas del programa de hoy. Así que escuchá una cosa, Xavier. Vas a empezar a hablar con mi querida Fiorella, ¿sí? Pero antes te voy a sacar la máscara, te voy a sacar el antifaz a vos, Fiorella. A la cuenta de tres, sáquense el antifaz. A la una, a las dos, a las tres. ¡Dale! ¡Mira qué fachas! ¡Qué fachas y qué hermosa! Dios mío, prepárense. Mirá vos qué bueno. Ay, me hace un par de colorada. Escuchá una cosa, el pelo, Xavier, ¿le das vos la tintura? Mirá vos. Pará, le voy a contar una intimidad, pará. Una intimidad que todavía no va a haber. Escuchá una cosa, tiene un color tremendo en la cabeza. Es tremendo. Y ella tiene unos ojos. Mamita querida. Bueno, ustedes ahora tienen que hablar durante un minuto, ¿sí? Se tienen que conocer. Ahora, ¿de qué tienen que hablar? De que si se puede ser amigo de un ex, ¿sí? Se puede mantener una relación de amistad con esa pareja que cortaste, que estuviste durante un tiempo. De eso tienen que hablar, ¿sí? Fiorella, Xavier, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? A la una, a las dos, a las tres. ¡Dale! Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Fiorella, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, ¿y vos? Bien. Contame, ¿cuántas ex tuviste? ¿Cuántas ex tuve? Tres. ¿Tres? ¿De cuánto tiempo? Y una de cinco años, otra de un año y otra de tres años, sí. Claro, eso iba a preguntar. ¿Cuántos años tenés? Treinta y uno. Se le nota como en la voz como ganas, como que tiene mucha energía, eso está bueno. ¿Y ya pasaron tres? Así es. ¿Y sos amiga de las tres? No, no soy amigo de las tres. ¿Por qué no? Soy amigo de dos. Qué bárbaro, ¿eh? La estás llevando ella a la charla. Y porque una de ellas me traicionó. ¡Oh! ¿Ella es la que te fue infiel? Es una historia un poco difícil. No, tira. Sí, me fue infiel. Me fue infiel, sí, sí. Cosa que es bastante... Esa es ella, preguntale a ella, ella es amiga. A ver, a ver. Es bastante complicado de superar. Raro. Todavía mucho no le creo. Se enreda demasiado con las palabras. No sé, no sé. Todavía no me transmite nada. Fiorella, vas a tener que conocerte un poquito más con Tomás. ¿Sí? A ver. Ahí está. Tomás, sacate la antifaz a la una, a la dos, a la dos, a la tres. Mirálo. Ahí está con nosotros Tomás, ¿eh? Bueno, Fiorella, Tomás. Tomás, Fiorella. Ustedes tienen que hablar. Hola, Tomás. No, 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 no se presenten. Pálenme un poquito, pálenme. Acá no se tienen que presentar. Pero me agarran de ansiedad, lo quiero conocer. Ustedes tienen que hablar directamente del tema. Vamos con el tema, ¿sí? Tienen que hablar durante un minuto de... ¿Sos muy autoexigente? De eso tienen que hablar. Fiorella, Tomás, Tomás, Fiorella. Ya se conocen. Ya saben que uno se llama Tomás y el otro Fiorella. Así que tienen que hablar de ese tema. A la una, a las dos, a las tres, dale. Yo sí soy autoexigente, un montón. Soy muy perfeccionista. ¿En qué ámbitos, ponele? En todos. ¿En todo? En todos. Soy muy hincha pelota de los detalles. Ah, yo también suelo ser muy detallista. Me gusta ser detallista y que sean conmigo también. ¿En qué? Y también me autoexijo mucho con el tema de los castings y esas cosas. Tomás está como muy contracturado. Lo veo como que no se expresa realmente. Este, no sé todavía qué quiere, si está hablando realmente de lo que le pasa. Con los castings. Es un tema complicado, un modelaje. Acá es modelo. Ah, modelo. ¿Vos a qué te dedicás? Yo gestiono una clínica médica. Mirá vos. Contame más. Y también me estoy por recibir de psicóloga. Qué lindo. Sí. Tienen que volver con el tema. Autoexigencia. Autoexigencia. Ok, ok. Autoexigencia. ¿Cuánto influye lo estético en la autoexigencia para vos? Y ponele un 7. ¿Un 7? ¿Tanto te importa? Más o menos. ¿Y a vos? No, a mí me interesa más. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cómo está llevando la charla a ella? ¿Vieron, no? La verdad que es muy demandante. Muy, como que tiene mucho el control. Bueno, vamos con Federico. Gracias, Tomás, por ponerte la antifaz. Ahora vamos con Fede. Fede, a la cuenta de tres, sacate la antifaz. A la una, a las dos, a las tres. Dale. Ahí está nuestro árbitro. Señor, el general Federico Fiorella. Tienen que hablar durante un minuto de amor por una noche. Ahí está. De eso tienen que hablar. ¿Listo? ¿Preparados? Ya, dale. ¿Siempre tenés sexo en la primera vez? Arrancó. Tiene que ver. Arrancó. Tiene que ver mucha buena onda. Y mucha confianza en el momento para que pueda suceder. Por lo general, yo cuando tengo intimidad con alguien es porque tengo mucha confianza. Y puedo reírme durante, antes y después. ¿Vos? ¿Reírte? ¿Reírte? Claro. O sea, pasarla bien, digamos. Ah. Cualquier situación que aparezca, reírse, pasarla bien. Hablar las cosas incómodas. Eso también es muy importante. La charla está siendo un poco monólogo porque ella me está preguntando todo de mí y no me da mucha respuesta desde cuando yo le pregunté. ¿A vos qué onda? Ahí está. Pregunté a vos, Félix. Y yo soy más de conectar primero con las personas. Claro, está claro. No soy tan dispuesta a entregar mi corazón. Ah, sí, sí, sí. Una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. El enamoramiento tiene que ver con el ideal. ¿Sos de enamorarte entonces? Entonces no. No. Ya en la primera impresión de Federico, no, no me gusta. Creo que no, no está siendo sincero. Está como muy en canchero. No sé, no sé. ¿Sos de intimales la primera noche? Tiempo, 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 tiempo. Se acabó del tiempo. No lo contestó. ¿Lo contestó o no lo contestó? ¿Te contestó? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, andamos bien, andamos bien. Por ahora, muy bien. Me la imagino un poco soberbia, un poco controladora, pero después del físico, que me sorprenda. Bueno, ya te di la bienvenida, Mica. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Ahí está. Muy bien, muy bien. La música que le ponés. Nuestra influence, señores y señores. Bueno, yo tengo algunas, y saque algunas conclusiones con respecto a nuestros participantes, nuestros match que vamos a tener hoy en día. ¿Decís que va a haber match acá con lo poco que escuchamos y lo poco que estamos conociendo? Siempre hay flechazo. Ay, hasta. A mí me encanta el flechazo. Yo sé que a vos también, Dari. A mí me encanta que flecheen, claro que sí. Bueno, por ejemplo, Fiorella es muy dominante. Sí, sí, bueno, lo vimos con las charlas. Puede ser, ¿eh? Puede ser, el perfil encaja perfectamente. Puede llegar a haber ahí un juego de rol. Después, por ejemplo, Tomás, que le gusta el detalle. ¿El detalle en qué? ¿Le gusta el detalle en las comidas, en la cita, en la intimidad, la ropa interior? ¿Qué tipo de detalles podríamos indagrar? Creo que Tomás había dicho que en una primer cita prefiere una buena comida. ¿Vos lo sabés? Claro, sí. Mirá vos, en una primer cita es importante que haya una buena comida, una rica comida. Claro, casera mejor, olvidarte. Casera mejor. Sí, ni hablar. Y en la intimidad también me gustan los detalles. Opa, mirá vos. Me gusta jugar. Lo que dijo Mika. Claro. Y yo creo que mi actitud es un poco avasallante, impulsiva y como que desestructura un poco a los hombres. Y Federico, por ejemplo, sí, hay que saber que las mujeres vamos mucho por el sentimiento en la primera cita, ¿no? Esto de primero conectar, ver, conocer a la persona y el hombre va siempre por la atracción. Entonces es normal que el hombre siempre quiera intimidad en la primera cita. Dios mío. Está bueno por los datos que aporta. Sí, coincido con la parte de que dice que ella es dominante porque claramente se nota desde la primera charla conmigo, con Javier, con Tomás. Federico, Tomás, Javier, ¿la quieren conocer? Sí. Señoras y señores, en la primera vez que la van a ver a Fiorella, Fiorella, a la cuenta de tres, te voy a pedir por favor que te des vuelta. ¿Con máscara o sin máscara? Sin máscara, vos te sacamos la máscara. La verdad me siento muy cómoda, estoy muy ansiosa por conocerlos y ver qué es lo que va a pasar en el programa. A la una, a las dos. ¿Cómo? ¿La quieren conocer? Sí. Chán, chán, chán. Y a las tres ahora, dale. Señoras y señores, Fiorella. Esta es la primera vez que ellos la conocen. Hablaron con ella sin verla. No es muy mi estilo porque a mí no me gustan rubias, pero bueno, no es feo. Es una chica muy bonita, me gustan mucho sus ojos, me gusta también su onda, es como una chica muy alegre. Quiero decir algo, no le creo nada a ninguno de los tres. Bueno, no, pará, 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 ya empezó a aplicar. Al grueso. Por qué, no, pará, ahora nos vamos a unos consejos y nos va a decir por qué no les cree nada a ninguno de los tres. Dale. Dolor en la espalda o cervicales, artrosis, tortícolis, lumbargias, torceduras, masajea la zona dolorida con el nuevo Arthro Stop Roll-On. Impecable con el dolor. Y ahora también Arthro Stop Roll-On con Arnica en tu farmacia de confianza. Mirá. El nuevo y poderoso Arthro Stop Roll-On para masajear directamente con su exclusivo aplicador diseñado con una esfera plástica basculante que al hacerla rodar sobre la zona afectada hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente. ¿Sentís tu piel opaca dañada por el sol o envejecida? PharmaClean Serum concentrado de pura vitamina C en ascorbil glucócido al 12%. Es una fórmula en base a acuosa que no es pesada ni untuosa. Es libre de aceites y que reduce significativamente los signos de la edad iluminando y balanceando cualquier tono de piel. Además, por su poderoso efecto antioxidante, protege la piel de los efectos ocasionados por el daño producido por los distintos agentes climáticos. Está clínica y dermatológicamente testeada. Es hipolargénica y se encuentra solo en farmacias. PharmaClean Serum. El tratamiento que tu piel necesita. ¡Pongue en serio, en serio! ¡Acá estamos en la discotrica del amor! Pero pará, quedó pendiente algo. Acá Fiorella dijo que no le cree a ninguno de los tres. No. ¿Los escuchó? Ahora los puede ver a los ojos porque no le puede ver el rostro completo. Tienen el antifaz puesto. ¿Por qué no le crees a ninguno de los tres? Porque es como decía la sexóloga. La primera cita, los hombres son súper carnales. Es poco creíble que digan que no quieren tener sexo la primera vez. O sea, si pinta, les va a pintar. O sea, no seamos hipócritas. Por favor, gente. Para ver, ¿vos querés decir algo? No, para mí... ¿No te pasó nunca que tuviste sexo con alguien y al rato te sentiste incómodo o incómoda? Sí. Bueno, a mí también me pasa ahí. Puede ser que en una primera cita, si no entras en confianza, ¿para qué vas a forzar una situación? Guarda, lo vi, lo anoté muy sincero. Sostengo lo que digo. Yo creo que puede que haya muchos varones que sean así, pero también hay otros varones que no son así. Ahora lo que tiene que hacer ahora es que tiene que bailar. ¿Sí? Le vamos a poner tres temas musicales y vamos a ver cómo se mueven esos cuerpos. ¿Sí? Ok. A la una, a la dos, a la tres, dale, a bailar. A la chica fresa le gusta a Tini, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini, solo vino, fuma Philly. Ella es mi Siri, me contesta cuándo quiero, dice que es muy mili-pili. Me invito para a vivir, dice que bueno... Me siento cómoda con Javier. Me encanta cómo baila Fiorella, tiene ganas de divertirse, hace sus locurillas. Vení para acá, Tomás. Ahora sí, bueno, vengan nuevamente. Ustedes tienen que bailar, ¿están preparados? Sí. ¿Queremos ver cómo mueven? Eso se da chiquito, a la una, a la dos, a la tres, dale, a bailar. Y la verdad que me gusta bailar, pero no sé si vamos a poder coordinar los pasos o guiarnos bien. ¡Oh, iba a chatear, iba a chatear! ¡Epa, epa, epa! ¡No me están bailando! ¡Están brincando! ¡Le vamos a aportar a... De repente me está agarrando la espalda, eso es un montón. Sinceramente no me di cuenta, tal vez porque la abracé en la bachata, pero bueno, te pido disculpas y bueno. Vamos con Federico. ¡Vamos con Federico! ¡Vení, Federico, querido! Nuestro árbitro profesional. ¡Vení con acá! ¡Vename! Federico ya viene canchero, viene el pan, levanta el minito. ¿Querés bailar? Dice algo, sé de esto. Entonces vamos a ver si sabe... O sea, no sé si de bailar, pero de canchero seguro. ¡Opa! Sí, sí, ya me di cuenta que sos un canchero. Me encanta, los quiero dejar hablar, pero no van a hablar, van a bailar. A la una, a las dos, a las tres a bailar, ¡vale! Federico todo el tiempo quiere llevar el control de la situación, viene en canchero, ya me dice cómo moverme... No. El baile está siendo bueno, yo medio soy de palo, pero siempre le pongo onda y ella, dentro de todo, me enseña bastante bien. Vos ya bailaste, hablaste al principio con ellos. Sí. ¿Alguna decisión o un porotito? ¿A quién le das un poquito más, un porotito? Bueno, pará, 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 no lo digas ahora. No lo digas ahora, no, no, vamos a hacerlo así, mirá. Volvé a tu lugar, gracias, en serio. Ahí está. Se viene la ruleta implacable, no, implacable te iba a decir, la ruleta letal, con preguntas letales. Así que prepárense chicos, porque se viene un momento intenso acá en Flechazo. Se viene la decisión, ¿acá estamos? Sí. La ruleta que tiene esas preguntas letales. Mamita querida, que ahora nos vamos a conocer un poquito más. ¡Qué calor! Ahí está y con mucho calor. Porque esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vos ahora, Fiorella, vas a dar vuelta a la ruleta. En la ruleta tenemos números, que esos números identifican a nuestros caballeros, ¿sí? Si le toca un número y que identifica a un caballero, para ese caballero va la pregunta letal, ¿sí? Y no la voy a hacer yo. Porque yo, viste, siempre la suavizo. Así que no la voy a hacer yo, va a ser una pregunta letal, letal, letal. Yo tengo el poder. A la una, da vuelta a la ruleta. A las dos. ¡Qué responsabilidad! Y puede ser para vos también, ¿eh? ¡Ay, ah! Y a las tres, ahora, Fiorella. ¡Chan, chan, chan! ¿A quién será la pregunta letal? ¿A quién le vamos a hacer la pregunta letal? Mamita querida. A ver, ¿quién será Tomás? ¿Federico? ¿Javier? ¡Ah, a Tomás! ¡Ah, a Tomás! Bueno, una pena que no me tocó porque me interesaba que me pregunten para que me conozca un poco más. ¿Pero sabés qué, Dari? Tengo ganas de hacerse la Fiorella ahora. ¿Cayó Tomás? Te cambio a las reglas del juego. Uf, qué alivio que tengo. Menos mal que no me tocó ninguna pregunta. Pregunta letal para Fiorella, dale. Fiorella, ¿estuviste o estarías con algún paciente? Uf, recordemos que Fiorella gestiona la parte de una clínica. ¡Qué pregunta picante, por favor! Estuve con un paciente. ¿Estuviste con un paciente? Me están quemando. Me están quemando, me están quemando. Mañana voy a recibir un llamado de mi jefe. ¿Y cómo fue eso? Y nada, charla va, charla viene, pasar WhatsApp. Cosas que pasan, puede pasar, puede pasar. Ahora bien, paciente de la clínica, cuando sea psicóloga, no, por supuesto no, por una cuestión ética, moral, bla, 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 bla. Se está poniendo nerviosa. Si vos estás trabajando, no me parece que estés con un cliente o con alguien que le está prestando un servicio. Me sacaron de mi zona de confort. Bueno, para salir de este momento lindo, incómodo, le voy a hacer tirar la ruleta de vuelta. ¿Te parece? Creo que acá nomás, zafaste la pregunta letal. ¿Vamos? Tirá la ruleta de vuelta. Hay que ver si zafó el ruleta. Bueno. Ay, 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 ay. A ver, a ver, ayudame en casa. Ayer fue mi cumpleaños y ahora me toca elegir la pregunta letal. A ver. La pregunta letal la voy a hacer de esta manera. Lo voy a elegir a Xavier para que él conteste y la pregunta letal la va a hacer Mica. Si fallás en la intimidad O sea Intentás remontar la situación ¿Cómo sería pasar? O te retirás Una mala experiencia Vos tenés una mala experiencia quizás Claro, una mala noche, mala experiencia ¿Qué pasa? Te diría otra cosa, pero bueno, no puedo No fluyó Mirá, mirá lo que te hice Esas que decís Te juro que esto es la primera vez que me pasa Ese tipo de experiencias Ok, no Es una situación difícil Es una situación difícil Pero como que Tengo ese Tengo ese personaje adentro que me dice Xavi No pasa nada Vos podés, si no es hoy Será lo que viene y si no, no es para vos Que también se puede transformar en Tarzán Claro, porque uno tiene por ahí Pero todo eso dice en ese momento No, no, lo digo Yo ya me dormí Lo digo mismo, no lo interno, claro Es una presión que uno tiene Que tiene que quedar bien en la primer cita también Eso no sé Vos decime Dice que sí Porque me ha pasado Pero tenés la obligación de quedar bien Pero si estuvo todo más que piola Y de repente, bueno ¿Eso empaña todo lo más que piola? Y para mí, no Para vos no, Tomás ¿Qué cosa? ¿Eso empaña toda la conversación? Sí, me parece que sí Una mala noche ¿Una mala noche? ¿Una mala noche? ¿Sí? ¿Y no está toda la excusa? No, no, no Si hay confianza en esa persona, está todo bien Además, cualquiera puede estar cansado y pasa Es biológico Bueno, yo defiendo el gremio de los hombres Así que no voy a decir que conmigo no pasaría Porque nunca se sabe Puede pasar Puede pasar Puede pasar Siempre hay una segunda Una segunda ¿Te pasó? Sí Sí, sí, me pasa bastante Sí Bueno No, ¿y por qué no? Es una pregunta que debería ser incómoda Pero no lo es tanto Me parece que es algo re común Y me parece que está bueno hablarlo también Para sacarle un poco de peso ¿Saben dónde vamos ahora? Vamos a la speed dating Así que Pero antes vamos con unos consejitos Mirá, dale Sí, señoras y señores Miren lo que tengo para ustedes Vientre plano saciante Doble acción Bloquea la absorción de hidratos de carbono Pero además Disminuye el apetito Ayudándote a bajar significativamente tu peso De las 27.000 especies vegetales como el Fasciolus vulgaris Solamente una cosechada al pie de los alpes italianos Posee las propiedades que permitieron patentar El super extracto purificado denominado saciante Que logra regular al mismo tiempo Los dos aspectos relevantes en el control de peso Hidratos de carbono Y apetito Vientre plano saciante Doble acción De venta en farmacias O en formulaptienda.com.ar Sí, zona libre de liendres y piojos Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente más rápido De venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro Y 100% efectivo Bueno, sí, señores y señores Acá estamos en el Speed Dating Esto está así, Fiorella Vas a tener que hablar durante un minuto Con mi querido Xavier Ese minuto va a tener un tema en particular Pero si vos te aburrís Tocás acá la campanita Y te vas a la mesa Terminando el mismo tema con Tomás Y si te aburrís con Tomás Te vas con Federico ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos, no me la duermas ¿Sí? Y así sucesivamente Si te vas aburriendo Vas tocando la campanita Acá vos Mirá, empezaste manejando todo El control Lo empezaste a manejar vos Y ahora Y ahora Tienes que hablar de cómo manejar los celos ¿Listos? ¿Preparados? ¡Dale! Alguien Alguien que quiere tener el control ¿Cómo maneja los celos? Los celos demuestran inseguridad Y me considero una persona muy segura de mí misma Ok Esa fue una respuesta bastante rápida Pero igual Los celos son algo natural O sea, pasa Sí, te puede pasar Está gustando Es parte de Bueno, justamente De las inseguridades que uno tiene con Pero se están mirando muy bien Con la otra persona Cuando hay afecto Los miedos De una Sí, me incomoda un poquito que me mira así igual Y no sé incomodarme ¿No te gusta que te mire a los ojos? Sí, sí, soy re de mirar a los ojos Estamos ahí esperando solo Pero me gusta Está fluyendo en la charla con Javier Me interesa conocerlo más en profundidad Creo que un minuto no me alcanza para este tipo de charla No, no quiero tocar la campana No quiero tocar la campana No quiero tocar la campana Vamos, dale Javier Estamos tomando nuestro tiempo Dale Javier, dale, dale, dale Todo tuyo Bueno Termina el tema con vos Dale, dale Yo creo que los celos Es como si vos Demuestran eso Que Que Le interés por el otro Pero hasta un punto O sea Tampoco para Que se descontrole Se quedó todo el tema con Javier Se quedó todo el tema con él Porque lo querés conocer Vení para la otra mesa Dale Ahora tema nuevo con Tomás A ver Si te aburre la charla Tocá la campanita y te vas Ok Tomás Vamos, no la duermas Ustedes tienen que hablar De ¿Tendrías una pareja abierta? ¿Sí o no? Uno, dos, tres Los escuchamos, dale ¿Vos tendrías una pareja abierta? Empezó vos, a ver Nunca lo consideré No Sinceramente nunca lo pensé Así que Tendría que ver Caminando fija Me gustaría ¿Te gustaría en algún momento Probar una Puede ser Relación poligámica? ¿Qué pregunta? Podría ser Sinceramente no es algo Que lo considero La charla con Fiorella Bastante intensa No No me sale hablar Me intimida ¿Vos? En este momento no Preferiría Ya es muy difícil Encontrar a una persona Claro, exactamente Encontrar dos personas Es como toda mi energía Desparramada por ahí Como ultra No, es un montón ¿Qué estarán pensando Federico? Saber ahora, ¿no? Y bueno, ya está Aburrí ¡Uy! Ya está Venimos de acá Pareja abierta Federico Pareja abierta Fiorella tiene una personalidad Muy fuerte Pareja abierta Dale, dale Jamás Porque yo considero En la monogamia ¡Uy! 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 ¡Feliz! Termina con Xavier Pareja abierta Siete Pareja abierta Xavier Pareja abierta Nunca digas nunca, ¿no? No, mentira ¡Uy! 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 Bueno, pará Vuelve con Tomás Nunca digas nunca Determinante Federico dijo no Y la dejó pensando Tomás Termina acá Termina acá el tema A ver si termina acá en esta mesa El speed dating Tienen que hablar de billetera Mata galán Y no Roberto ¿Sí? ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya, dale! Eh... Para mí no Para vos que no Billetera Mata galán Eh... O sea... No... ¡Se trabó! ¡Se trabó! Billetera Mata galán ¡Vamos, vamos, vamos! Fiorella no viste ni un segundo contestarte Billetera Mata galán A ver, a ver, a ver A ver Es imposible que billetera Mata galán Si te relacionás con las personas correctas O sea, si vos te relacionás con gente que comparte tus valores Que no tiene nada que ver con el dinero No pasa nada ¿Entendés? Siempre es la persona No, no es el dinero O sea, vos sí te interesa eso Le estoy dando la chance No sé, pero tiene el speech muy armado ¿Listo? ¿Listos? ¿Listos? Bueno, está bien Vení para acá, vamos ¡Con Javier! Uy, 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 uy Yo creo que la charla de vuelta pasa a ser un monólogo Ella solo le interesa dominar a la otra persona Y saber todo sobre esa persona Y ella mucho no suelta Federico, sos un plomo Dale 20 segundos 20 segundos con Javier Billetera Mata galán Mirá, querida, a mí no me vas a poder sacar un mango Así no ¡Ay! Le encantó Eh... Se queda acá, me parece Yo... 10 segundos Mirá Rata y mucha Recalculando Se queda acá Se queda acá Ay, Javier es súper sincero Es súper sincero O sea... Sí Está bien Yo le invito Sí Se quedó acá Se quedó acá Se quedó acá en esta mesa La mesa de Javier Yo creo que de los tres Hay uno solo que está siendo espontáneo No sé qué conclusión podemos sacar Espero que la conclusión la saques vos en tu casa Porque nosotros Nos vamos al flechazo final Dale, vamos Sí Acá estamos Guau, el momento definitivo El momento en el cual tenemos que ver si hay sí o no flechazo Amistad querida Estoy hoy La verdad es como que estoy una carecita de emociones Pasamos por todo El speed dating me desorientó Me descolocó Por eso mismo quiero consejos Vamos a ver qué opina nuestra Influsex Bueno, yo creo que una psicóloga necesita un buen compañero con quien tener grandes charlas Y ella hay con alguien que quiso volver y no se quiso ir Opa Así que no se da ahí ¿Ella quiso volver con alguien? Vos dirás Claro, es verdad Tiene razón Tiene razón No dijo nada Pero dijo mucho eso No dije nada Bueno, muy bien Gracias Gracias Gracias, Mica Quedate ahí, Wael Quedate ahí Bueno, mirá, Fiorella Ahora vamos Le echás un final, ¿sí? Sí Ahora vas a tener que agarrar tu pizarra y poner a la persona con la cual Vos querés ir al sillón del amor Y vamos a ver si esa persona también te elige a vos Ok Pero antes Tenés la posibilidad de preguntarle algo a ellos Y ellos tienen que contestar por sí o por no La pregunta tiene que ser definitiva al sí o al no Comenzamos por Javier Esto puede ayudar a que te definas Sí La pregunta para Javier Te escuchamos ¿Te considerás una persona que toma riesgos? Sí Voy con Tomás Vas con Tomás Qué lindo Vas con Tomás ¿Te bancás la gira un fin de semana? ¡No! Sí Le está gustando esto, Fiorella Le está encantando Dios mío Ahora con Federico ¿Gimnasio mata pareja? ¿Gimnasio mata pareja? No ¿Te animás? Lo estás disfrutando mucho Bueno, bueno, está bien Está bien si me lo decís así ¿Querés preguntarle de vuelta a los chicos? A ver, una pregunta capaz general No vas a poder Fiorella, vos tenés que poner con quién querés ir al sillón del amor ¿Estamos? La verdad Ninguno de los tres me convence como para pensar en amor a primera vista Ya estamos acá ¿Javier? ¿Tomás? ¿Federico? Bueno, muy bien Arrancamos, Pox, ya bien Porque puede pasar lo siguiente Yo te explico, Fiorella Puede pasar que también los chicos digan No, no quiero flechar Y es respetable, está bien Está bien Está perfecto Y está bien La locura no es para cualquiera Opa, ¿Javier? A la cual de las tres te voy a pedir, por favor, que desvuelte a tu pizarra La cara de seriedad A la una A las dos ¿Cómo? A las tres, ahora, dale Sí, hay flechazo, lo dijo Él dijo que sí, se quiere jugar al amor Quiere ir al sillón del amor Decido poner que hay flechazo porque ya llegué hasta acá La chabona me parece una copada Ahora vamos con Tomás Tomás, a la cuenta de tres Hoy quiere flechar a la una A las dos A las tres, dale ¡Flechazo! La chochi Él quiere flechar también Dios mío, les gustó mucho Florella les gustó mucho hasta el momento A ver, Federico A la una A las dos Ya me contestaste haciendo sí, me parece A las tres, dale Sí, hay flechazo, abuelo, pará Mica Mica, a ver, ayúdame Los tres quieren flechar con ella Ay, por favor, qué momento Hay que definir, Dari Hay que definir Nuestra Influcex Nos dio todos los pronósticos Que es probable que hoy Nos vayamos con un flechazo Pero la que define Todo es ella Fiorella Esto es así Los tres caballeros quieren flechar con vos Los tres caballeros quieren ir con vos al sillón del amor Los tres ponen que hay flechazo por la plata Es obvio, es evidente Nadie se va a perder ¿Querés cambiar tu decisión? Quiero, quiero No, no quiero No, igualmente no se puede Bueno, muy bien, Fiorella Vamos, Mica Vamos con todo A la una A las dos Mirá, Federico Mirá, Tomás Mirá, Xavier A las tres, ahora Da vuelta tu pizarra Con Xavier Señoras y señores Con Xavier Señoras y señores La verdad que me desorientó Mica, no sé si te pasó eso a vos Viste, yo te dije Me desorientó Pero tenía razón Fue el Speed Tating Bueno, le agradecemos mucho a Federico y a Tomás Vengan cuando quieran, en serio Gracias por la onda que le pusieron La verdad que tienen los flechazos abiertos Así que a vos te digo Si querés venir a participar Y nos estás mirando Y no sabés cómo hacerlo Mandanos un WhatsApp Al 1122422048 Pero ahora bien Me quedo con Fiorella y con Xavier Le voy a pedir, por favor Llegó el momento de saber ¿Por cuánto se van a besar? ¿Cuánto vale el beso de ustedes en la decisión del amor? Si es que hay un beso Porque también, Mica, pueden decir No, mirá, no queremos besarnos O quiero toda la plata para mí Viste, también Ahí está Hay que definir todo eso Uy, las decisiones Por Dios, mamita querida No todo es plata en la vida No todo es plata en la vida No todo es plata en la vida Y Fiorella, te voy a pedir, por favor Que pegue la vuelta Vos también girá para allá Porque vamos a jugar al juego de las coincidencias Para conocer el valor del beso de ustedes Si es que hay beso en el sillón del amor Xavier, ¿están preparados? ¿Sí? Sí ¡Comenzamos! Sí ¿Fuiste infiel? ¿Cucharita después de la intimidad? ¿Sos supersticioso? ¿Fanático de la limpieza? ¿Cómo? ¿Fanático de la limpieza? ¿Pasión en el auto? ¿Bajón dulce después de las comidas? ¿Piquito para despedirse? ¿Cerveza en la plaza? ¿Crees en las comidas afrodisíacas? A la hora de dormir ¡Ay, ay, 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 ay! Nos llegamos a la décima Esto es re divertido Esto es re divertido Me encanta Quiero seguir jugando Nueve preguntas Y vamos a ver cuántas coincidencias metieron Lo vamos a develar ahora en el sillón del amor Ahí está Vengan para acá Vengan Javier Estoy muy expectante Quiero, quiero ver qué pasa Vengan para acá Ahí está, ahí está Y lo vamos a hacer con un chasquido mágico Prepárense ¿Sí? A la una A las dos A las tres Vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos todavía! ¡Xavier! ¡Vamos Fiorella! Desde el primer momento Ella empezó a controlar todo ¿Eh? Todo, todo, todo Todas las charlas Ella quería conocerlos a todos A Federico también A Tomás Pero se quedó con Xavier Bueno, escuchen una cosa Quiero decirles lo siguiente ¿Sí? Antes de decirles cuántas coincidencias metieron De las nueve que llegaron a escuchar Le vamos a sacar el antifaz a Xavier Yo te pregunto ¿Querés que te lo saques Fiorella? ¿O te lo saques vos? ¿Cómo? No, que me lo saques ella Sacale el antifaz vos, dale ¡A la una! ¡A las dos! ¡Sacale el antifaz! Bueno, ahora les voy a pedir, por favor, chicos Que se miren a los ojos Me saca la careta y veo que hay una buena reacción Que hay como una onda Es lo que me imaginaba La verdad que estoy contenta con la elección Che, esto me... Me está sacando en mi zona de confort ¿Sabés que les cuesta? Les cuesta mantener... Ahí está, mírense ustedes ¿No hay un abanico por ahí? Porque saben una cosa Ahora se tienen que mirar entre ustedes Y les tengo que decir Que si hay besos No, pero mírense entre ustedes Me miren a mí A él no A él mírale Y Xavier también, mírala a ella Ustedes metieron siete coincidencias de las nueve Bien O sea, si hay besos El valor del beso de ustedes Es de 35.000 pesos Qué mercantilizado que está todo, por Dios Eva, no te gusta nada El mundo está mal Todo este maldito sistema está mal El tema es así Chicos, para llevarse los 35.000 pesos Se tiene que dar un beso por 30 segundos No se tiene que despegar ¿Sí? O sea, son casi mil pesos por segundo Es un montón Es bueno, es así De flechazo esto Escuchame una cosa Pero pará Primero te tengo que preguntar a vos, Fiorella Si le querés dar un beso a Xavier Bueno ¿Cómo bueno? ¿Cómo bueno? Bueno, sí Son 35.000 pesos Entonces pará Bueno, ¿viniste por el amor? ¿O por el dinero? Rata y me gusta Está bien, está bueno ¿Qué te digo? Che, vine por el dinero, está bien, me está mal No, no Yo a este punto empiezo a sospechar de que ella quiere la plata nada más Por cómo me mira, por cómo se mueve Como una serpiente Nunca me cosificaron a este nivel A ver, vos, Xavier Bueno ¿Querés beso o no querés beso? Sí, Darío Quiero beso Ahí está, muy decidido Pero él se enojado Como que se enojó Le estaba esperando No sé 30 segundos Se separan y lo pierden todo Dale A la una, mírense A las dos ¡Chape! Saca la mano, dice mi productor ahí Por Dios ¡Uy, Dios mío! ¡Qué besazo! ¿No puedo creer? Beso de Pedro ¡De volví! ¡Qué besazo, Dios mío! El beso me está incomodando un poquito Está metiendo demasiada lengua Demasiado Bájale a la intensidad El beso me está pareciendo un poco forzado Por lo menos de parte de ella No se nota que lo está disfrutando Como que no le gusta tanto Pero Javier, la verdad Le está poniendo toda la onda Así que lo banco ¿Qué significa? Estaría bueno preguntar esto ¿Qué significa cuando das un beso Y cerrás los ojos? Y que... ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Bueno Yo los vi que cerraron los ojos Me encantó Es una cuestión de concentración Ah, 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 ah Bueno, pero pará Vos concentración Y vos, Javier, hubo amor Yo sentí... Yo sentí algo lindo ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno Ahora Escuchen bien Fiorella, Javier Voy a pedir ¡Ya va a saber! Porque ustedes hicieron Una primera elección importante En el programa Sí ¡Es verdad! Una primera elección importante En el programa A ver Javier, querido Mirá cómo estoy Estoy así De un lado al otro Javier, querido ¿Cuál fue Tu primera elección importante En el programa? Estoy segura Que Javier puso mitad Y me llevo todo ¿Cómo pusiste? ¿Que venías por todo O por la mitad? Yo puse compartir Por la mitad Puso compartir Él venía por la mitad Fiorella Te explico, Fiorella Si vos pusiste todo, Fiorella Te llevás todo el valor Del beso Pero si puso Mitad Compartís A ver Fiorella Te pregunto ¿Qué pusiste? ¿Cuál fue tu primera elección Importante en el programa? Y yo siempre voy por todo Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A de pez y o a lecho Pero pará, pero pará Pero pará, escuchá Si vos elegiste todo Vos Te llevás todo el valor del beso Sí Todo el valor del beso Te lo llevas vos Vos podés hacer lo que quieras con eso Si querés lo compartís con él o no ¿Qué querés hacer? Mirá lo que lograste, Shakira Mirá lo que lograste Una loba como yo No es tapa tipo como tú ¡Qué difícil! ¿Te quedás con todo el valor del beso? Sí, ya sufrí demasiado Rata y me quedo con la plata Me hago la que estoy pensando Pero no pienso compartir el premio La realidad es que ya Perdí mucha plata con hombres No voy a perder esta vez Vino full por la plata Y ni siquiera tiene la decencia De compartir la mitad de la plata Como si fuera tanta plata Che, ¿no? Vos te llevás un buen beso Ella se llevó el valor del beso y el beso Señores, señores Gracias por abrir a Flechazo A ustedes les digo Gracias por estar siempre con nosotros Nos vemos en el próximo ¡Flechazo por lo culto! ¿Y por qué decidimos darnos el beso entonces? ¿Y por el premio? ¿Por la plata? Sí Qué mercantilizado que está todo, Dios mío ¿Por qué no me compartiste el premio? No había chance que comparta el premio Como un desconocido Ok, ok No Bueno, después si querés te invito un café No llores Eso, eso ¡Flechazo por lo culto!